Los semilleros de investigación corresponden a un espacio en el cual busca el fortalecimiento de la cultura científica con los intereses y potencialidades de los estudiantes. El semillero de investigación se acepta como opción de grado con los siguientes requisitos. Primero, cuatro periodos académicos de trabajo en el aula virtual del semillero con 25 horas por semestre. Segundo, presentar un artículo o ponencia susceptible de publicación. El semillero de administración de empresas a distancia cuenta con tres líneas de investigación como son organización, gestión y dirección. El semillero de contaduría a distancia agrupa seis líneas de investigación como son La primera, macrocontabilidad. Segunda, microcontabilidad. Tercero, aseguramiento, control, gobierno corporativo. Cuarta, teoría y educación contable. Quinta, gestión tributaria. Sexta, contabilidad, gestión y ambiente. Si quieres más información, escríbenos a los siguientes correos. Los invitamos a ser parte de los semilleros de investigación. ¡Suscríbete al canal!